De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, querido hermano, haz lo posible por venir a verme cuanto antes. Pues Dimas, prefiriendo las cosas de este mundo, me ha abandonado y ha partido a Tesalónica. Crescencio se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. El único que me acompaña es Lucas. Trae a Marcos contigo porque me será muy útil en mis tareas. A Tiquico lo envía a Éfeso. Cuando vengas, tráeme el abrigo que dejé en Troade, en la casa de Carpo. Tráeme también los libros y especialmente los pergaminos. Alejandro el Herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Cuídate de él, pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación. La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Que no se les tome en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, por mi medio, se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Que todas tus criaturas te den gracia, Señor. Que te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reinado. Que hablen de tus hazañas. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Explicando tus proezas a los hombres. La gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. El Señor es justo en todos sus caminos. Es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía, la miez es abundante y los obreros poco. Rogad pues al dueño de la miez que mande obreros a su miez. Poneos en camino. Mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alborja, ni sandalia. No os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero, paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa. Comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben, bien. Comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que hayan y decid, está cerca de vosotros el reino de Dios.